Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar un cuento que se llama Ricitos de Oro y se lo quiero dedicar a todos los docentes en su día. Había una vez tres osos pardos, un oso grande, una osa mediana y un oso pequeño. Vivían en una casa amarilla con techo rojo en medio del bosque. Un día los osos cocinaban una gran olla de sopa deliciosa para el almuerzo. Como la sopa estaba muy caliente, el oso grande, dijo la osa y el osito, salgamos a dar un paseo mientras la sopa se enfría. Cerca del bosque vivía una niña llamada Ricitos de Oro. La pequeña era muy traviesa. Esa mañana estaba jugando en el bosque y se entretuvo persiguiendo a una ardilla que corría por allí. De pronto sintió un olor deliciosa a sopa y dijo, ¡Oh, tengo hambre! ¿De dónde vendrás el olor riquísimo, sopa? Miró a su alrededor y vio entre los árboles del bosque el techo rojo de una casa. Corrió hacia allí y golpeó la puerta. ¡Pum, pum, pum! La pequeña se acercó y miró a través de la ventana. Luego espió por el ojo de la cerradura. La casa parecía estar vacía, pero vio tres tazones de sopa sobre la mesa. Entonces, Ricitos de Oro abrió la puerta y entró a la casa porque era una niña pequeña y traviesa. Primero probó la sopa del tazón del oso grande y dijo, ¡Ay, esta sopa está muy caliente! Entonces, Ricitos de Oro probó la sopa de la osa mediana. ¡Puaj! Esta sopa está demasiado fría. Por último, Ricitos de Oro probó una cucharada de la sopa de la tazeta del oso pequeño y exclamó, ¡Esta sopa está perfecta! Y le gustó tanto que se la tomó toda. Con el estómago lleno, Ricitos de Oro buscó un lugar donde sentarse para descansar un rato. Junto a la chimenea abrió tres sillas. La niña se sentó en la silla del oso grande, pero no se sintió cómoda, porque los pies no le llegaban al suelo. Luego se sentó en la silla del oso mediana. Pero le pareció que su hormonal era demasiado duro y se puso de pie. Finalmente, Ricitos de Oro se sentó en la silla del osito y dijo, ¡Esta silla es perfecta! Pero cuando se acomodó para descansar, la silla se rompió porque era demasiado pequeña. Entonces Ricitos de Oro subió por la escalera de la casita y llegó a una habitación donde había tres camas. Primero probó la cama del oso grande, pero no le gustó. ¡Esta cama es muy dura! Luego se recostó en la cama del oso mediana. ¡Esta cama es incómoda! Finalmente, se acostó en la cama del oso pequeño y pensó, ¡Esta cama es perfecta! Ricitos alegremente se durmió y soñó con tres gatitos que se acercaban para jugar con ella. Mientras dormía, los tres osos volvieron a la casa. Tenían hambre después de su paseo y querían tomar la sopa. El oso grande levantó su tazón y con su voz gruesa rugió, ¡Alguien ha probado mi sopa! Entonces la osa mediana vio la cuchara dentro del tazón y chilló con su voz finita, ¡Alguien ha probado también mi sopa! El oso pequeño miró su tacita y lloró, ¡Alguien ha probado mi sopa! ¡Y se la he comido toda! El oso grande fue entonces hasta su silla, vio que el almohadón no estaba en su lugar y rugió con su voz gruesa, ¡Alguien se ha sentado en mi silla! La osa mediana miró su silla, vio que el almohadón tampoco estaba en su lugar y chilló con su voz suave, ¡Alguien se ha sentado también en mi silla! El oso pequeño miró su silla y lloró, ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Y la ha hecho pedazos! Los tres osos subieron las escaleras. El oso grande vio su cama deshecha y con su voz de trueno, gruñó, ¡Alguien se ha acostado en mi cama! La osa mediana miró su cama desordenada y con su voz finita chilló, ¡Alguien se ha acostado también en mi cama! El oso pequeño se acercó a su cama y lloró, ¡Alguien está durmiendo en mi cama! Ricitos de oro oyó el gruñido del oso grande, pero pensó que era un trueno. Oyó luego el chichío de la osa mediana y creyó que caía granizo. Cuando oyó llorar al oso pequeño, abrió uno de sus ojos y vio a los tres osos a su alrededor. Entonces la niña saltó de la cama, bajó las escaleras, abrió la puerta y escapó. Los tres osos fueron hacia la puerta detrás de ella. Vieron que Ricitos de oro corría por el búsqueda de su propia casa y no la persiguieron. Ricitos de oro corrió y corrió y nunca más regresó a la casa de los tres osos.